¿Qué es la terapia de Santiago del Estero? Algunas veces la demanda supera esta necesidad y empezamos a tener bebés más pequeños internados en el servicio. Efectivamente, es Fernando. Es un bebé que también por necesidad tuvo que nacer acá en nuestra institución. Pesó 700 gramos cuando nació, pero todos los bebés bajan un poco de peso. Llegó a pesar 600 gramos. Se mantuvo muy sano las últimas semanas. Nació en el mes de noviembre y ahora ya está pesando un kilo 850. Bien, bastante bien, tomando teta. Su mamá es de Burrullacu, entonces la distancia por ahí impide un poco el tema del traslado frecuente. Pero se queda unos días en la residencia de madres de acá, luego va a ver a sus otros hijos en Burrullacu. Y bueno, está próximo a la alta porque ya está con un kilo 850. Fue la esencia del servicio de entrada, el trabajo en equipo multidisciplinario. Nuestros pases, hay personas que pertenecen a diferentes sectores, farmacia, nutrición, servicio social, salud mental. Y bueno, hacemos una mirada general muy completa del paciente, su familia, el entorno, a dónde va a ir. Toda la parte social es muy resguardada por nosotros para poder otorgar una alta completa, digamos, a ese bebé. Saber a dónde va a ir a parar, con qué familia, cómo está constituido el grupo familiar y el lugar social a donde viven esos bebés. Hay muchas dificultades, muchas veces, para la crianza y nos encargamos de eso también, ¿no? De poder ver que ese bebé integralmente vaya a una familia que pueda llegar a cuidarlo y tener los medios. ¡Gracias!